Le digo bienvenido al empresario y activista por los derechos humanos, Ubaia Tassi, un hombre que en algunos casos ha arriesgado su propio pellejo en la búsqueda de ayudar, por ejemplo, con sistemas de comunicación a grupos que están luchando contra Bayar el Assad. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, placer estar aquí. Un gusto. Y lo vemos de una forma diferente hoy, siempre le tenemos mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración, pero hoy es el día del veterano y aunque este señor es muy joven todavía, ha pasado por muchas, muchas cosas y eso ha dejado marcas de distinto tipo y las que ven hoy en su chaqueta se las ganó a puro mérito. Hablaremos de lo que significa el ejemplo de un veterano, pero por supuesto le vamos a pedir al Teniente Coronel Retirado, Octavio Pérez, que nos ayude también en lo que es el análisis de la información que llega del territorio en combate. Gracias por la invitación. Un gusto tenerlo por aquí. Ubaia, arranco con usted. Vivo o muerto, y por supuesto el ideal sería que no estuviera vivo. El señor que maneja el Estado Islámico, la guerra sigue de todas formas. Absolutamente. Según los rumores de la zona, y vengo de la zona, como bien sabes, estuve en Turquía la semana pasada, se rumorea de que él ya tiene por lo menos cuatro o cinco reemplazantes, así como ha pasado con varios de estos líderes terroristas en Al-Qaeda, en Al-Nusra. La peor noticia ahora es que Al-Nusra, Al-Qaeda, Jorazán están hablando de hacer una alianza con ISIS, lo cual puede ser un desastre en la zona, pero fortalece mucho a ISIS. Y la otra peor noticia es que han establecido base en otros países que están aliándose con el Estado Islámico, como en Libia, el grupo este terrorista en Egipto, en Yemen, en Sudán, por supuesto está Afganistán y la zona de Pakistán, de la zona que piqué de las tribus en el noroeste que queda frontera con Afganistán. Todos estos grupos están creciendo poco a poco, mientras el occidente prácticamente está cruzado brazos a ver cómo empieza a entrenar a las tropas sirias, y estamos esperando, lo anunció Obama hace meses, vamos a entrenar 3.000 tropas, 5.000 tropas, que no sé qué van a hacer contra 35.000 o 40.000 ya, pero ese es el peligro que crece. Bagladi muerto vivo no es lo importante, lo importante es todo lo que está pasando alrededor de Bagladi. Mencionó Egipto el señor Atasi, teniente coronel, y estamos hablando de un territorio en el que ya ha habido una cantidad de ataques terroristas, pero estamos hablando de una pieza que puede desmantelar lo poco que queda claro en el tablero de ajedrez de la zona. Claro, este último grupo que busca reacción o vinculación con el califato islámico es el que ha asediado al gobierno de Al-Sisi, que es el que ha sido partícipe de muchas de las protestas en contra de Al-Morsi, o sea, que apoya a Al-Morsi, el expresidente, y que ha mantenido una guerrilla, no únicamente a Egipto, sino ha disparado en contra de Israel, que también ayudaban a entrar hacia Gaza todos los suministros que necesitaban Hezbollah y, perdón, los Hamas en Gaza. O sea, que esto es un grupo bastante creíble y peligroso en Egipto en este momento. Permítame que le pregunte una cosa sobre una definición que escuché hoy que por un momento me causó gracia y después me dio tristeza. Dice que una parte de las tropas estadounidenses que van ahora a Irak son asesores específicamente y otras son tropas que desde la Casa Blanca, uno de sus voceros hablando en condición anónima, dice They are combat ready por si hay que proteger a los asesores. O sea, que están listas para combatir. ¿Cómo son tropas que no son de combate, pero están listas para combatir? En el momento que tú sales del área verde en Bagdad, ya estás dispuesto a combatir. En otras palabras, parte de esto, lo que ellos están tratando de hacer es dos campamentos de adiestramiento para a la misma simultáneamente adiestrar nueve brigadas iraquí y tres peshmerga, kurdos. Uno va a estar en el área de Bilbil, que es el norte, en la zona kurda, y otra en la provincia de Alambar. En el momento que tú coges carretera de Bagdad hacia afuera, Pedro, ya tú eres un blanco, no van a pregurar si tú eres combatiente o no combatiente, si eres un oficial de logística, tienes que aprender a defenderte. En otras palabras, van tropas de seguridad y eso es ponerse en harm's way, o sea que ya estás en el peligro. En el camino del peligro. Tienes que invertirte en un combatiente, aunque tú le pongas la etiqueta que van a adiestrar, que no van a tomar parte del combate en el momento que estés en una caravana y se forme un fogueo, ya tienes que disparar para sobrevivir. Gran parte del árbol genealógico del señor Atasi es sirio y esto, aunque no hemos logrado y al momento nadie ha logrado establecer con claridad en qué lugares se cree que es específicamente en Siria, lo que van a ver es primero alguien que dispara, se ve el impacto de una bala muy cerca de un señor que salva el pellejo y después lo que van a ver es a un niño que parece ser golpeado por uno de estos proyectiles, cae, después nos damos cuenta que está fingiendo que lo hirieron, porque se levanta, corre y ahí descubrimos por qué está haciendo eso. Estira su mano y de ahí sale quien después ha sido, y en este momento no tenemos forma independiente de confirmarlo, identificada como su hermanita que había quedado atrapada con el fuego de este tirador. Morocco ¡Vamos, hermanita! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡E une cosa f okay, Dios! ¡No! ¡GAmirة ¡No! ¡No! ¡ nome de hermosa Lob后! ¡Lláhu akbar! ¡Lláhu akbar! ¡Lláhu akbar shabab! Este mes es ver una cosa de esas, Uygh, usted que viene de allá y que además tiene contacto directo con grupos rebeldes dentro de Siria, tristemente es lo cotidiano. Es bien representativo lo que pasa todos los días en Siria desde el 2011, los Shabbeha, que son los hombres fantasmas de Assad, que hace tiempo que están colocados en las azoteas de varias de estas ciudades, y yo lo he escuchado decir por gente misma de Homs y de Yabrut, de Alepo mismo, que así es como él quiere aterrizar a la gente, y en estos barrios que están tomados, rodeados por las tropas de Assad, los lugares que ellos no pueden entrar porque están las brigadas, entonces se ponen francotiradores para asustar a la población, y le tiran a lo que venga, niños, mujeres, porque el tema acá es, ellos matan a quien venga porque es impactar el terror, ellos quieren el terror en la población. Y en algunos casos, porque uno asocia la idea de francotirador con una puntería extraordinaria, a veces el terror se crea aunque no se dé en el blanco, en la bala, simplemente que alguien sepa que si cruza por ahí van a volar las balas, ya nadie quiere caminar por esa zona. Exactamente, y esto representa muy bien el salvajismo de los ya viejas, de los romes de Assad, de cómo están matando, y aquí ves a un niño, y puedes ver a mujeres, en una época, ¿te acuerdas el video que salió cuando estaban tirando a las mujeres embarazadas? Sí, así mismo. O sea, estamos hablando de mujeres embarazadas, niños, es el salvajismo absoluto de la gente lo que está haciendo los ya viejas de Assad. En otras áreas, nuevas técnicas. Pensamos en terrorismo, pensamos en bombas, pensamos en alguien con una pistola, con una granada, con un fusil, pero puede ser un vehículo, puede ser simplemente un cuchillo. Y por cierto, ahora hay cuchillos que son de cerámica hace mucho tiempo, que aunque uno pase por el detector de metales, no se nota que ahí está el cuchillo, y entonces ocurren cosas como las que se ven aquí filmadas con una cámara de seguridad, en la que alguien identificado como palestino, ataca y genera la muerte. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Les recuerdo que habíamos tenido un episodio en la misma Jerusalén, que estuvo también ahora en Cisjordania, y lo que hablábamos con la famosa traducción esa del Long Wolf, ¿verdad? Del lobo solitario. Basta que una persona esté dispuesta a exponer su vida para hacerle daño a otros para que se pueda generar un acto terrorista. Esa es la tragedia. Hoy es un día muy especial en este país. Hoy es el Día de los Veteranos. Es una jornada en la que se recuerda a quienes han dado la batalla de la forma más difícil, más heroica, porque ponen su vida en juego y en una cantidad enorme de casos la han perdido defendiendo la bandera de este país. Hoy en la capital de los Estados Unidos, con la presencia del vicepresidente, porque el presidente está de viaje en el exterior, se recordó a los veteranos y a las veteranas. A tantas damas que también han perdido su vida en estas circunstancias. Y entonces también hay símbolos. Hay circunstancias en las que uno va a territorios en los que, por más que le hagan daño a alguien, logra salir adelante. Y los quiero llevar a una imagen que es un símbolo de esto. Un caballero que durante ocho años fue parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que luego, víctima del síndrome de estrés postraumático, andaba en motocicleta buscando viento fresco liberador y en un accidente terminó paralizado de la cintura hacia abajo. Pero no solo llegó al momento de su boda, sino que sus amistades le pusieron un arnés para que él pudiera incorporarse y, de alguna forma, bailar con la que hoy es su esposa. Y cierro este capítulo pidiéndole al teniente coronel Octavio Pérez que nos lleve por un minuto a lo que es el mundo de alguien que ha visto gente ir y no volver, o volver en un cajón. Bueno, la experiencia que nos lleva a nosotros en el año 91 fue la unidad de nosotros tuvo la primera baja norteamericana en combate. En la Guerra del Golfo. En la Guerra del Golfo. Durante diez días, en el mes de febrero del 91, entramos en el Wadi, al Batén. Entraban las unidades y salían. Y un helicóptero de una unidad colindante, un coronel, que lo llaman el Friendly Fire, que eso es otra de las consecuencias de la guerra, le estábamos diciendo desde el puesto de comando, no dispares, no dispares, que es de los nuestros. Y disparó desde un Apache y mató a cuatro muchachos de la Primera División de la Caballería. Eso fue... El Apache es un helicóptero artillado. Y fue en las primeras bajas. Fue una cosa que en el puesto de comando a las dos de la mañana nos dejó sin sentido, que era una cosa que la estábamos viendo y no pudimos controlarla. De la misma manera, cuando vemos la gran cantidad del poderío norteamericano disparando y procesando 800, 900 hombres iraquíes, viniendo, rindiéndose cada noche después de cada bombardeo, rindiéndose, arrodillándote, besándote la mano, pidiendo comida, lleno de piojos. O sea, un hombre destruido moralmente. Y entonces ahí es donde tú dices, ese pudo haber sido yo. Y uno entiende lo que es la guerra de ambos lados. Octavio, en este caso, un símbolo al que le presentamos humildemente nuestros respetos por lo que significa lo que ha hecho usted y lo que han hecho quienes han estado a su lado, a los que volvieron y a los que no pudieron volver. Y aquí tienen en cámara la versión previa de Octavio. Esto es unos años, un bigote y unas libras menos de la que tenemos ahora. Pero son las condecoraciones y en este caso Octavio confesó con mucha simpatía, las condecoraciones las tengo, pero el uniforme no me entra. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias, un placer tenerlo aquí, señor. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Muchas, muchas gracias. Vamos a un par de...